Es uno de los grupos de mayor poder de convocatoria en el gimnasio Performance que dirige el profesor Ito Iturriaga, Perdiendo Peso. Bueno, hoy tenemos la clase Cumbia 2, es uno de los ritmos que se da dentro de Perdiendo Peso. ¿Cómo es Perdiendo Peso? Perdiendo Peso es un programa mixto, es un programa integral donde reúne, digamos, la parte médica que tenés, atención nutricional y atención cardiológica más toda la parte de actividad física. La actividad física es variada, completísima, para chicos, para grandes, solamente para varones como es el programa de Perdiendo Peso Esport y después el mixto que es este que acabas de ver recién. Decías fuera de cámara que hoy toda la semana baile. Esta semana es toda la semana de baile, hay un solo día que hacemos localizada pero se prioriza el baile esta semana. ¿Cómo se baja de peso ligero? ¿Cómo se baja de peso ligero? Respetando las pautas del programa de Perdiendo Peso, haciendo la atención con la nutricionista, cuidándote en la alimentación y obviamente de lunes a sábado viniendo a hacer clases en el programa. ¿Días y horarios que están acá por la avenida 3 de Abril? Días y horarios por 3 de Abril tenés a las 9 y media que empieza el nivel 1, digamos que es para personas mayores de 50 años o para principiantes. Después pasamos a lo que es nivel 2 a las 13.30. Después tenés el programa Formando Físico a las 14.30. 18 horas nivel 2, 19.30 Formando Físico, 20.30 y 21.30 nivel 2. ¿Qué diferencia hay entre nivel 1 y nivel 2? Nivel 2, por ejemplo, es para gente de 20 años aproximadamente hasta 50, que no tengan ninguna patología, que puedan realizar la actividad física, que hayan tenido algún entrenamiento antes y que por X motivos de la vida hayan quedado con algún sobrepeso, es lo contrario de perdiendo peso nivel 1. Para gente de 50 años, sedentaria, que nunca realizó la actividad física con alguna patología que le impida hacer, digamos, algún tipo de actividad compleja, por así decirte, como es la del nivel 2. ¿Cómo es el tema de la balanza? El tema de la balanza es que pesan todos los lunes para el control semanal, digamos, y después en el consultorio con la nutricionista, en el analizador corporal, hoy estoy medio trabado, con la balanza in body o la tanita que tenemos nosotros.